Varios jóvenes protagonizaron una riña callejera presentada en el sector de San Agustín. En las imágenes se puede observar como algunos de los implicados en este hecho tienen armas cortopunzantes con los cuales se provocaron algunas heridas. Este hecho ha sido repudiado por parte de la comunidad habitante del sector, quienes aseguran que este tipo de incidentes son constantes durante los fines de semana. Aquí falta es que la policía esté los viernes y los sábados y los domingos, porque el alcalde se montó y nos tiene descuidados. Aquí hay ventas de marihuana, de bazooko, hay cantinas allá, esas cantinas hasta la madrugada. Se orinan al frente de las casas. Aquí no hay control, aquí no existe la ley de la policía, aquí es la ley del vantasma. Antes nosotros le estamos diciendo a la alcaldía, al personero, a lo que sea, pero que nos colabore aquí en el parque de San Agustín, porque aquí ya nosotros no nos podemos sentar. Las riñas se vienen a pelear aquí, hace días hubo una pelea que hubo hasta heridos y la policía no se asoma por aquí. Muchos elementos malucos llegan aquí al barrio, esto ha sido un parque más bonito de Ocaña, para ver ese montón de gente que no sirve para nada, gente que llega de otras partes y llegan a molestar aquí en San Agustín. Uno que es como cañero, no puede uno venir aquí porque ninguno te imagino por los drogadictos, ventas de todo, de toda clase, peleas. Ante la vista gorda de la nueva administración, la comunidad hace el llamado para que se realicen los respectivos controles para dar cumplimiento a la norma. Le pido ahora al señor alcalde que nos colabore, nosotros somos aquí, aquí de La Popa, que nos colabore, que este es un parque bonito para que la gente venga los sábados y domingos a recrearse, de quedarse aquí en el parque San Agustín, porque este es un patrimonio de toda la vida. Que por medio de ustedes nos hagan el favor y nos ayuden, colaboren, sí, para que la fuerza pública los colabore aquí en el parque. Por consiguiente, la ciudadanía aclama acciones contundentes frente a las problemáticas que aquejan a toda la comunidad. ¡Gracias!